Ayúdennos a nosotros, los mayores, a no acostumbrarnos al dolor y al abandono. Depende de nosotros ahora convertirnos en testimonio y no heredar lo que nuestros mayores heredaron, el sufrimiento. A nosotros nos toca heredar una motivación grande y es querer reconstruir todo, es querer hacer una gran nación. Lo más importante es ser testimonio para nuestros viejos de que todavía hay esperanza de alegría, de paz, que hay esperanza en Colombia de construir cosas grandes y nuevas. Que nosotros, los jóvenes, todos seamos un testimonio verdadero para las generaciones antiguas y que demostremos que sí vale la pena la paz. Gracias por ver el video.